Ante las declaraciones de la ministra de salud y de los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, quienes manifestaron que los médicos no respetan acuerdos firmados sobre el artículo 205, el Colegio Médico en Santa Cruz se pronunció. Muy fácil utilizar los medios de comunicación para poder confundir, es decir, ¿qué están jugando los médicos? Ese acuerdo no está plasmado en lo que ha sido en la aprobación en la Cámara de Diputados. Desde el nombre hasta la parte del contenido del Código Penal. Es por eso que ante la vulneración del Estado, en este caso legislativo, es por eso que los colegios médicos estamos observando y estamos rechazando lo que es la criminalización o ser parte de un Código Penal en este momento. Responderle que los acuerdos no han sido, no han plasmado dentro de este Código, en lo que se refiere al Código Sistema Penal Boliviano ni también al decreto. Es por eso que nosotros hacemos observaciones y nosotros en ningún momento hemos vulnerado ningún tipo de acuerdo, sino es parte de las personas, en este caso el legislativo y el ejecutivo. Es así que en este momento se está llevando una reunión a cabo en la Ciudad de La Paz, convocada por estas autoridades para buscar una solución. Este conflicto no fue creado por nosotros los profesionales, ha sido creado por el legislativo y el ejecutivo y seguramente son ellos los que tendrán que dar respuesta para buscar una solución a este conflicto. Recordemos que la mañana de este jueves en Santa Cruz se realizó una masiva marcha donde participaron universidades y clínicas privadas. Si no llegamos a una solución vamos a tener que ir a la huelga de hambre y si no da resultado pues podríamos renunciar en masa todos los especialistas. A la fecha ya van 15 días de paro donde los pacientes no son atendidos en los diferentes hospitales.